Pues muy bien, pero vamos, vendremos porque es su cumpleaños, lo del sorteo está muy bien, pero... Que por cierto, ¿me dijiste dónde es? Disculpe que veníamos, pero escuchamos fiesta. En mi casa, en Calián Hall. Ah, sí te escuchaba, pero mis pensamientos cuando es la fiesta. Es que a lo mejor está gritando. El sábado, el sábado. ¿Y no nos invitas, Gorka? ¿Están todos invitados? A nosotros no nos ha dicho, Adam, nosotros hemos venido de chismosos. Bueno, usted no por decirme que me rasco los huevos. Es broma, es broma. Es que me los rasco mutuamente. Vas haciendo amigos. Vas haciendo amigos, él. Aprovecho, ahora vengo, muchachos. Los veo en la barra porque quiero hablar con Maison y con Adam después. Claro. Este fin de semana, en mi casa, en Calián Hall, entre San Denís y Eric Rhodes. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Adam, está en el tablón de anuncios, anunciado. Es que yo, la verdad, ya sabes, cariño, poco veo cosas, pero gracias por decirme. Escucha, Adam, a ti y a mí nos pasa lo mismo. Lo único, solo pido una cosa también. Bueno, dos. Uno, ir bien vestidos. A ver, me refiero a uno ir... Esto va a ser difícil. Así como vais, vais bien. Ah, vale. O sea, no tengo que llamar a mi gemelo malvado, entonces. Se refiere a no ponerte un cubo en la cabeza. Eso es, eso es. Y lo segundo, venir con buenas vibras. Es lo único que pido. Sí, ¿no? Vale, eso siempre, eso siempre. Siempre, siempre. Es lo único que pido también. Y ya está, un poquito más. Aunque bueno, una buena fiesta ahí con un buen jaleo también es divertido, ¿eh? A ver. Pero jaleo en plan bien. Sí, lo llevo a mi animal. Es un oso. ¿Ah, sí? Dios mío. Tengo un oso como mascota, así que sí. Escúchame. Escúchame, yo mientras que no te dé un dolor de cabeza, a todo el mundo contento. Y Adam tiene un gato. Yo tenía un gatito y un pájaro, un cuervo. Cuando ha dicho gato, yo ya no sabía si era en plan un puma, pero ¿lo ha llamado gato? No, no, tiene un gatito. Tiene un gatito. Sí, es súper mono. ¿Dónde está? Ay, qué mono. ¿Dónde está? Ay, míralo. Pero come mucho. Hola, gatito. Ay. Se llama Aldo. Come mucho. Pero qué mono. ¿Qué? Lo único es que come más que Madison, de verdad. A ver si me sigue. Por lo que me han dicho, lo... Sí, me sigue, claro. Claro, me sigue. Mira cómo corre. Ay, qué mono. Mira las patas cortas, el pobre. Bueno, lo he dicho. Buenas noches. Que disfrutéis, ¿vale? Bueno, perfecto. Nos vemos ahí entonces, amigo. Venga, chao. Vamos, descarta. Oye, aproveché y dale algo de comer, que si no se va a quedar pequeñito. Voy a... Bebida nada más. Bebida no le he dado, ¿ah? Voy a darme una vuelta, a ver si... No, espera, espera, espera. Tengo, tengo. Voy a darme una... Vais a estar en el salón, ¿no? Sí, sí, nos vemos ahí. Va, pues voy a darme una vuelta, a ver si... A ver qué me encuentro y voy para allá. Oye, sí, vuelve y si encuentras a... ¡Ay, no, no! ¡Muchas gracias! Por favor. Toma, que se conoce. Se conoce con la tira para atrás. Si encuentras a Vía, le... Pues te vienes y vamos a hacer algo. Podemos hacer un... Un casa recompensas o algo, ¿no? Sí, claro. Ah, ¿qué es esto? Uuuu, huevedero para... Ah, ¿y aquí qué? Pues sí, si la veo, yo le comento, ¿vale? Va, y hacemos algo los cuatro. Hmm. Me parece bien. Antes de que se duerma Adam, porque está bozosando hace... Nada. Me parece bien, ¿no? Va, pues voy a ver si... Que veo. Ahora voy para allá. Hasta ahora. Buenas. Buenas noches, caballero. La puerta calenta, te imaginas. Buenas. No sé, estaría grande eso. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Henry? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. La verdad, no me puedo quejar. ¿Está a fin por la comisaría? Eh... Sí. Creo que está hablando... Espérate. O a lo mejor ha pasado por ahí y no me da vuelta. También por eso. Puede ser. Voy a mirar. ¿Es que tengo que hablar con él sobre unos asuntos? Mira, no puedo ver dónde lo han dejado. Los peces, ¿no? Sí, no, el globo lleva ahí un buen rato, pero creo que es mala idea que lo... Oh, pues le salió bien. La cosa, a ver. Sí, no, la cosa es donde lo mete, pero... Yo lo metí en la armería, al lado de la armería. Mira, aquí venímonos a tomarnos un cafecito, caballero, que es para... Vale. Vale. A dónde ha empezado. Bueno. Yo necesitaría café y algo de comidita, caballero. Creo que está el comisario. Va, pues vea, mira. Ahí está. De hecho... De hecho, ahí lo tiene a su derecho. Vale, perfecto. Mira, Finn, tengo un puma. Ven, mira. Bueno, Finn. Hola, Finn. Mira mi puma. Mira mi puma. Finn, ahora te secuestro amistosamente, que tengo que hablar contigo. Se llama Aldo. Este es el puma. Claro, claro. ¿Qué le parece a usted, Sherry? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Finn? Nada, nada, nada. En su momento fui veterinario. ¿Qué te pasa algo? ¿Cuándo le ha costado el puma? ¿Qué tienes? ¿Cuánto me ha costado? No, nada. ¿70 dólares? ¡Bua! Están tirados. Eso es como que me han tirado. ¿Cómo que me han tirado? Eso es un gato. ¿Pero ha pasado alguna cosa? No, me han dicho que es un puma. ¿Qué opina usted? No, no, nada. Si yo le digo que es un cerdo que huela... Sí, ¿necesitas? No, a mí me han dicho que es un felino. O sea, que estoy. Un puma, pero que es pequeño, pero va a tejer. Créame, eso es un gato. Te invito a un café, si hace falta. Soy veterinario. ¿Por qué santos? Eso es un gato. Ah, vale. Pues entonces es un té. Ah, 100%. Mi vida es como... Aún así tengo que comer y beber. Mi vida misma. Ah, pues... Ya no lo puedo botar, tengo que mantenerlo. ¿En serio? Pues nada, a ver, es un gato. Lo bueno es que no tendrá que... Arriba, abajo, izquierda, derecha, no puedo. Ah, imagino, imagino. Muchas gracias. Nada, usted. Pues come algo, porque joder. Ahí está, Rosalín. Sírvase. Muchas gracias. Sírvase. Yo... Perfecto. Voy a cantarte un corrido bien de mi vida. Sírvase. ¿Quieres la vaga del cuerpo? Llevo aquí pocos días, sí. Vale, vale. No, es que te lo tengo bien. Sí, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Buenas. ¿Seguro? Solo voy a dar una pequeña vuelta. ¿Qué tal llevas la herida ayer? Bien. Vale. No se preocupen, estoy bien, se lo voy a tomar un poco fresco. Vale, vale. No sé, es que la noto un poco nerviosa y... No. No, vale. A ver si tengo un mal día, supongo. Aquí estamos para lo que necesite y para... Que siempre que tenga alguna duda, pues pregunte sin problema, eh. De acuerdo, muchas gracias. Venga. Venga, buena noche. Igualmente. Ya no voy ni a preguntar. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Iba a ir a... Ahora que tengo tiempo, me llegó un telegrama. ¿Me habéis sabido antes? Vamos, pues. Y así me cuenta si quieres. Porque... A ver, me puedo hacer a la idea, porque me he enterado de... Muchas cosas. Me imagino. Y bueno, si... No sé si has estado por Valentine, pero... No, llevo todo el día. Primero, justamente, ayer la verdadera que he estado. Ajá. Le tuve un secuestro. Bueno, entonces hay que perseguirlo un poco, pero yo solo lo que tuve. Luego estemos persiguiendo como posoras a una carreta, la encontramos. No crees que se hiciera todo pacíficamente. Muchas gracias. Pues, buen trabajo, la verdad. Porque... Viendo como se estaban portando muchas veces los agentes del cuerpo, un poco de... Paz, para así decirlo. Venía bien. Estaba eso desgraciado en Valentine. ¿Cómo? Punto. Estaba en Valentine. Sí, lo estaba. Estuvo en toda la inauguración. Avisé al comienzo y al final. Primero a ti, luego a Finn, luego a otro compañero. De acuerdo. Oye, después. Ya se le pillaron otro momento. Y a lo mejor os toca hablar con la Marshal. Porque según la Marshal no tenéis las pruebas pertinentes. Ya nos ha echado un pequeño sermón sobre eso. Si necesitáis una ayuda especial, ya sabéis. No, si no estoy nada así, porque hay informes que no valen. Porque les falta información. Y les sometí el error porque era el primer informe que hacía de este tipo. Pues me lo llevaba. No puedo permitirme tener errores si pasas. Lo sé. Lo sé bien. A ver, ni tú ni casi nadie, en verdad. El que se puede permitir errores es simplemente porque no ha conocido todavía la moto. O eso decían al menos en el cuerpo. Trabaja menos que el brazo de... Cuidado con el gato, no me lo maten, hombre. Cuidado. Bueno, llevo unos días de descanso y mi hermano se ha ido. ¿Cómo se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Dónde? No, no sé, no sé. Me dejó una carta de que se había ido, no sé dónde. ¿Pero vuelve o no? No lo sé, a mí me dejó que se iba. Oh, y dejó tirado, lo dejó solo ahí con la hermería. Pues... Pues puede ser, estoy un poco preocupado, de verdad. No sé dónde se ha ido. Hombre, la hermería. ¿Cometernos han secuestrado o algo? No, no, él me dejó una carta de que se iba. Oh, bueno. Es una pena, hombre. Pues sí, la verdad. Yo he estado unos días... ...censando todo lo que nos ha pasado, viejo. Bueno, cualquier cosa que usted necesite, pues aquí estamos, West. Gracias, gracias. ¿Dónde? Esa ver, Gletos. En comisaría, ya sabes. Perfecto. ¿Dónde va? ¡Uy! Dios mío. Un abrazo. Tenía que ver, Carmen. Dios mío. Me agradezco, pero creo que no es un mejor momento. ¿Canta usted, señorita, que la veo con una guitarra en la espalda? Es probable. ¿Le importaría si interpreta aquí unas notas? No. ¿Por qué? ¿Dónde iba? A la comisaría, que ha visto que va corriendo alión para acá y se ha ocurrido algo. Bueno, West, cuídate, hombre. Cualquier cosa estamos por aquí. Si va, el aviso no va a ir. ¡Vamoo! No, 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 no se preocupe, no... Ok. No. ¿Toca la guitarra o no toca la guitarra, señorita? A ver, pero por lo pronto... ¿Dónde ha visto Tomás? Eh, no, ¿dónde ha visto Liam? La verdad es que no lo he visto. Creo que está adentro. No, no, no está adentro. A ver. Hasta aquí me pasé un caballo. A ver, que hasta aquí me pasé un caballo. No, no. No, 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 no. Pero con razón que usted descubrió que es tener un puma sin un gato. ¿Qué? Ya lo tiene conocimiento. Hombre, bacán, que me ha engañado el de la tienda de Mascota. Me ha dicho que era un puma y me ha dado un gato. Sí, y ahora yo... ¿Qué hago ahora? Disculpe, Sarbón. Un gusto conocerlo. Con permiso. No, 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 no. Vamos a un lugar tranquilo. Que no molesten mucho, ¿sabes? Sí que es cierto que... No sé. ¿Cómo te acostumbres un poco a... Todo esto o cómo te ves? Me imagino. Me imagino. Siéntate un poco. Creo que te has merecido un pequeño descanso. Aunque sea de unos minutos. Vale. Vale, pues no nos miramos. También podemos hacerlo así. Vale, no, 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 no. Te voy a arreglar. Cualquier cosa está por ahí. Te llamo... ¿Cómo sería? ¿Vale? Ya me voy a retirar. De acuerdo, descansaré. Igualmente. Cuídese. Igualmente. Venga, descansa. Venga, cuide el niño. Sí, 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 sí. No te preocupes. Está... Está bastante bien. Venga. Venga. A ver, amor. Es su segundo personaje. ¿Es por tu hija? Sí, es niña. Sí, lo escuché antes en la comiseta. Vale. A ver. Mira, entiendo que la situación seguramente escale. Porque en lo personal yo estuve en el cuerpo en su momento. Y bueno, terminé marchando por según qué cosas. ¿Vale? ¿Soy el único que sabe tu condición? ¿O...? O... Pues... No sabe si sabe el marzo. Ajá. ¿Cómo es fin y el abierto? Vale. ¿Se han... excedido o... Todo bien? Pues simplemente nos ha hecho de dar marzo a la bronca por lo que te estaba comentando antes. Así que cada bronca es un castigo correspondiente. Entiendo. Entiendo, pues. Mira. Sé lo que es, ¿vale? Lo sé perfectamente. Pero ya no estamos allí, ¿sabes? Mírame. Tú y yo al final no somos tan distintos. Solo que... Bueno. Dejámoslo en que yo tuve más tiempo para pensarlo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Tú sabes? Lo que fue... El momento de... Saber que a lo mejor todo lo que estaba haciendo no... No merecía tanto la pena. ¿Sabes? ¿Sabes? Eres... Una chica que hace su trabajo. Y eso está muy bien. Creo que posiblemente... Eres la mejor soldado que conocí en mi puta vida. Solamente tú tienes más bajas confirmadas que medio batallón en el que yo luché. Pero aquí los... Errores. Porque no me ha metido. No, no. No. Thanks. Gracias.